¿Estás cansada de siempre utilizar lo mismo? ¿Tienes varias prendas que todavía no has utilizado y no sabes cómo darle otra oportunidad? ¿Crees que tienes que comprar para hacer looks cool? Si respondiste al menos a una, que sí, tienes que ver este video, así que quédate. ¡Bienvenidos a mi canal! Yo soy Andrea Álvarez y hoy, hoy tengo un video muy especial para ti porque la verdad yo lo estoy aplicando en mi vida, la verdad yo tengo muchas prendas que no he utilizado y aquí quiero enseñarte cómo sacarle el provecho, cómo empezar a utilizarlo y que lo hagamos juntas. Muñeca, este outfit, este look junto con este maquillaje, espero que se vea muy, muy bien por la luz porque ya es de noche. Se los mostré todo en mi Instagram, les mostré cómo tener estilo y en mi Instagram también les voy avisando las promociones y los grupos de mi plan de transformación 5A. Así que muñeca, yo te invito a que me sigas en Instagram. Yo estoy igual como Andrea Álvarez MP. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con este video. Así que suscríbete para que no te pierdas en uno de los próximos videos y quédate a verlo hasta el final. ¡Listo! Ahora sí vamos a empezar. Primero te voy a mostrar cómo lo organizo en el closet, cómo saco la ropa y luego regresan conmigo para ver cómo y con cuántas prendas vamos a trabajar. Entonces todo tiene que empezar aquí, en el closet. Yo les voy a mostrar este closet que es chiquitito. Entonces dije, ¡claro! ¡Qué buena idea! Poder solamente traer lo que voy a utilizar para empezar esta filosofía de vida. Vive como si estuvieras de vacaciones. Puedes hacerlo. ¿Sabes qué? Voy a apartar tantita ropa del closet y si tu closet, por ejemplo, está lleno. Pero si tienes un closet vacío, bueno, solamente coloca las cosas que vas a utilizar esa semana en el closet. O te tengo otra propuesta que ya lo viste. Espérame, porque así no se va a romper. Que es el rack. Este siempre lo han visto. Así que yo lo que voy a hacer es sacar lo que tengo en el closet para poder hacerle los looks a ustedes y ver cómo puedo jugar con las prendas para que tú también le saques el provecho a la ropa. Te voy a mostrar el rack y te voy a decir qué prenda no uso. Bueno, esta, desde que la compré, no la utilicé. También esta es la blusa de mi boda civil con la que me casé y según yo la mandé a hacer especialmente para siempre utilizarla y tampoco la he utilizado. Ahora, esa y esta tampoco la utilizo tanto porque digo, no, no es mi color. Pero sí, sí tiene azul, sí tiene negro, sí tiene rojo y nada más aquí tiene un color cálido. Entonces hoy la vamos a utilizar. Esta de la parte de arriba. Solamente vamos a utilizar tres prendas de arriba. Y abajo te voy a mostrar unos pantalones que no utilizo. Yo me declaro culpable de estos que son Mongeams, pero son negros y aparte tienen este detalle. Tampoco utilizo estos que en el momento cuando los compré me encantaron y no, no los uso. Y quise agregar esta falda porque pues tampoco utilizo minifaldas a la hora de salir, pero como todas estas prendas las vamos a utilizar para andar en la casa, pues le voy a dar más uso. Ahora, tenemos tres blusas y tenemos tres partes de abajo. Es un total de seis prendas. Y voy a hacer nueve looks, muñeca, nueve con todas estas prendas. Lo que se trata es de que tú apartes la ropa que no utilizas, tanto de arriba como de abajo. Y así vamos a empezar a juntarlas y a crear looks para que tú empieces a darle uso a la ropa que no utilizabas antes. A lo mejor así, empecemos. Este es el tren número uno y me encanta, la verdad. No es algo que normalmente hago de combinar negros, pero le agregué el color en los zapatos, miren, en los tenis. Y recuerden que estos detallitos que ven aquí del pantalón te pueden dar cierto volumen y también estilo. Ahora, no solamente es un look totalmente en negro, sino que le agregué el estilo. Ay, muñeca, me estoy emocionando. Así que yo quiero que tú también vayas a tu closet, busques la ropa que no utilizas y la juntes en tres y tres. Tres prendas de arriba, tres prendas de abajo y juegues como yo estoy jugando con la ropa. Miren los accesorios que le puse. Estas lindas, hermosas estrellas plateadas. Y con el cabello recogido, porque recuerden que tengo el cuello, la blusa, el top, la playera, es cuello alto. Así que vamos con un siguiente look con este pantalón. Vamos a transformarlo ahora con esta blusa. Y para este siguiente look no se me hubiese ocurrido, la verdad. Yo este pantalón lo daba como que, ay no, alejate de mí porque eres como gris y aparte tienes flores. Entonces, tampoco se me había ocurrido combinar flores con flores. Ustedes saben que lo mío es flores con cuadro, flores con raya, o sea, algo más elevado, algo más exótico, algo que digan guau. Pero unas flores negras, neutras, con unas blancas y aparte color, me encantó. Por eso agregué también tacones. Sigo con el cabello recogido porque me encanta este corte asimétrico. Ustedes saben que yo los looks que les doy siempre van enfocados en que puedas sentirte identificada. Hago diferentes para que tú te sientas identificada y siempre lo hago con un toque glam. Para que se vea sofisticado, actual y no ando haciendo cosas acá, ya saben, muy voladas porque pues no se trata de eso. Ahora, ustedes díganme si les gusta. A mí no se me hubiera ocurrido, pero ustedes comentenme si les gustó. Ahora vamos con... Mi bella prenda de mi boda civil. Y ahora mi blusa hermosa. Miren, la última vez que yo la utilicé, vamos a ver juntas, fue en este video, donde les hago 7 looks con esta blusa, pero no la utilicé con estos manzins negros. La dejé por fuera como para darle otro estilo y utilicé estos estiletos marrones con el leopardo. Me, 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 me encanta. Ahora, también le agregué este collar largo como para darle un estilo más casual y quitarle lo elegante a la blusa. Y así de sencillo, muñeca, cambiándole accesorios, cambiándole zapatos. Utilizamos prendas que teníamos guardadas en el closet y ni siquiera sabíamos que existían. Ahora, ya llevamos 3 looks y ahora vamos para los siguientes 3. Y sí, es muy fácil, pero ahora hazlo tú. Ahora busca tú la ropa que no has utilizado y empieza a hacer 3, 3, 9 looks. Y ahora este siguiente look con la falda. Vamos a darle vida con la falda, con las 3 opciones. Esta es la primera, algo más elegante con estos tacones. Cuidado con la pulsera porque te acorta. Pero, vamos a ver. Preferimos que nos acorte o queremos que buscar piernas largas o simplemente lucir nuestro estilo y lucir nuestro look. Y yo hoy elijo lucir mi estilo, lucir mi look. Me encanta, además que me solté el cabello. Y, chica, yo se me iría a una cera romántica como para impactar. Vamos con una siguiente opción. Yo no sé, yo no sé por qué no utilizaba. Bueno, la verdad sí, les voy a contar por qué no utilizaba estos zims. Primero, amo, amo que sean de dos colores. Pero, al momento de ser corto, es que yo me vi con un trauma. Por ser tan alta, que me quedan los pantalones cortos. Era, bueno, pues, mi pan de cada día. Siempre me quedaban los pantalones brincacharco. De eso de que te lo levantas para brincar el charco. Bueno, yo no necesitaba levantárselo. Así ya los tenía. Entonces, como quedan así cortitos. Es como que trauma, trauma, ¿no? Pero vamos a utilizarlos. Les prometo que voy a utilizarlos más. Y con tenis, y con botas, y con tacones en esta ocasión. Y mi fabulosa blusa con la que me casé. ¿Qué tal? Ahí yo le pongo un 10 a este look. A pesar de que no le puse tantos accesorios ni complementos. Solamente le puse este cinturón de complemento. Combinándolo con los zapatos. Son animal print, pero no son del mismo tono. Entonces, queda increíble. Ustedes díganme cuánto les dan a este look. Y ahora sí, vamos con un siguiente look. Ahora yo quiero que ustedes me ayuden comentándome qué zapatos pueden ir con este look. Miren, son dos colores. El pantalón. La blusa tiene estampado, diferentes colores. ¿Qué zapato le agregarías, no? ¿Por qué? Porque yo nada más traje dos tacones, que son los que me han visto. Que de verdad, tampoco los utilizo muchísimo. Tampoco les doy uso. Y por eso los traje. Ahora, me encanta porque le puse este collar que no tiene color. Pero claro que es, a ver, si me acerco y lo ven, es hermoso. Es así transparente, con flores, fabuloso. Chica, yo ya quiero salir. Ahora vamos con un siguiente look. Acércate a mí un poquito. Me encantó, de verdad. Me encantó hacer este video porque, la verdad, sí, la verdad. Estas prendas no las utilizaba y ahora las voy a utilizar. Ahora sé que jugando con las prendas, ahora sé que obligándome, puedo darle otra oportunidad y más uso a las prendas que ya tengo. La verdad, muñeca, espero que te haya gustado muchísimo este video porque lo hice con mucho cariño para ti. Si fue así, espero te suscribas, que me des un like y también me comentes cuál es tu favorito y si vas a aplicar esta misma regla de tres. Tres prendas de arriba, tres prendas de abajo y hacer nueve looks con ellas. Oblígate. Si sigues en cuarentena, hazlo, experimenta. Tómate una foto con ese look que te encantó que más adelante vamos a salir y ya vamos a tener el look armado a muñeca. Así que yo espero verte en el próximo video porque tenemos videos todos los miércoles, viernes y domingo. Y yo te veo en el próximo video. Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.